La Unión Económica de Países Euroasiáticos, encabezada por Rusia, no significa el regreso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, explicó el embajador de la Federación de Rusia en México, Eduard Malayán. Aunque tiene una larga historia, desde que se desintegraron la URSS, esta Unión Económica Euroasiática empezó a operar en enero de 2015 con cinco países que fueron repúblicas soviéticas. Sin embargo, es abierta a todos los que desean unirse para el libre movimiento de capitales, mercancías, servicios y mano de obra. Pero, si planeas de Europa establecería Euroso, mantiene, mantiene Y, por lo tanto, toda su economía, todas sus políticas institucionales, pero, en realidad, están creando nacionales órganos que están en Bruselas, lo que ya saben, es muy lógico, para que las reglas de Советского Sоюza, que se relacionan entre ellas, y que se relacionan entre ellas El embajador informó que Vietnam se unió recientemente a esta zona de libre comercio y firmó el acuerdo con la Unión Económica Euroasiática, pero aseguró que hay una lista de espera de países interesados en adherirse. En este momento, tenemos еще 5 anuncios sobre los deseos, en este caso, de Latinoamérica. Así que el proceso se convierte y yo creo que va a ser normal, si se va a expandirse. El espacio que conforman los países que actualmente integran la Unión Euroasiática tiene una población de casi 200 millones de habitantes y una superficie combinada de más de 20.3 millones de kilómetros cuadrados. Dicha superficie duplica la de países como Estados Unidos, Canadá, China, Brasil y toda Europa. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Olga Ojeda Lajud, enviados Notimex.